Mis divinos y mis divinas, ¿me pedís que yo haga un outfit como me queda la ropa a mí? Mirad, yo con un enterizo o como llamamos en España un mono negro, yo me meto en la maleta un mono negro y es todo lo que necesito, porque puedo combinarlo de las maneras que os... Estas son unas pocas de las maneras, con un simple mono o enterizo le puedo dar mil vueltas ponerlo con un tejano, con unas bambas blancas, con una chaqueta blanca, darle ese toque multicolor de color fucsia poner unas bambas fucsias, me habéis dicho que yo mostrara mis fotos, así que yo me he dispuesto hoy a mostrar mis fotos y que no falte sobre todo la elegancia y las perlas, si tú quieres en puesto de una cazadora blanca ponerte un blazer que vaya a tono, pasaría una noche, no hace falta que te quite las perlas, aparte este tipo de collares que te puedes poner los tres juntos o uno suelto, no me dirás que no estás guapa, para qué te vas a llenar la maleta con tantas cosas esto teóricamente sería un pantalón palacho, pero como a mí los pantalones no me gustan porque quedan como una patada donde se ponga un mono enterizo, tú aquí le das el juego que tú quieras así que yo de esta guisa me presento yo hoy en un cortito y siempre os digo, a mucho pecho, escote por fondo las imágenes no están mejor hechas porque de lejos mi cámara es un móvil chicas, si os quieren, un besito muy fuerte